quizás, porque como diríamos a lo creó yo o a lo coloquial, han pateado la calle y conocen cada uno de esos espacios maravillosos que pueden tener estas grandes ciudades y podemos tomarlo también como ejemplo. Por eso el turismo tiene un gran potencial, es una gran herramienta de rehabilitación social. Para comprobarlo basta con mirar hacia Irlanda, porque una organización de ese país que ayuda a personas sin hogar en Dublín se ha dedicado a capacitar como guías turísticos de la ciudad a estas personas. Bueno, todos los guías turísticos diseñan, digamos, su propio tour a través de un programa de formación que dura tres meses. Durante este periodo los candidatos reciben esas clases de narración, de cuentos, actuación y escritura creativa, así como ese asesoramiento que se necesita para trazar un recorrido diferente al de los demás. Este resultado son con rutas históricas, atracciones, perspectivas únicas de la urbe. De hecho, le dan herramientas importantes a estas personas. Qué importante, hablando de rehabilitación social, esta iniciativa. Y aparte también el hecho de que contagiemos a las personas con lo que es el turismo, es reconocer e entender, no solamente en Irlanda, sino en cualquier país del mundo, así como también puede ser aquí en Venezuela, donde yo digo que esta es la ruta del oro verde, podemos de una manera hacer que exista esa identificación con nuestro país, independientemente de las circunstancias que se puedan vivir, es ese amor incluso que se puede crear a lo largo del tiempo. Y hablando de eso, no solamente son guías turísticos, sino que pueden llegar a ser hasta héroes cotidianos. Bueno, por supuesto que sí. Y hablando precisamente de este tema, de héroes cotidianos, vamos a hablar de un nuevo invento. Se trata de un teléfono inteligente que ayuda a todas las personas mayores, a los abuelitos, a comunicarse. Y esto lo inventó un ingeniero precisamente basado en la historia de su abuela, con su abuela, esto permite contestar las llamadas, ¿qué te parece? Sin tener que tocar ninguna tecla. Ay, porque se trata de un dispositivo, que me encantaría que mi abuela también lo tenga, en el que las llamadas y videollamadas entrantes, que se pueden contestar solas y con altavoz, de manera que no hace falta tocarlo ni hablar, y que se descuelga automáticamente cuando finaliza. Bueno, eso es un poco delicado, este dispositivo, quizá para uno que las llamadas se contesten sin tocar un botón, pero para las personas de tercera edad yo creo que es una herramienta fascinante, porque quizá no conocen tanto la tecnología, o no tienen ese acercamiento que podemos tener nosotros los más jóvenes, o los adultos mayores, pero ya lo sabemos entonces, esta herramienta puede que sea algo de tendencia de la tecnología que veamos para los próximos años. Claro, nuestros abuelos les ha tocado también, como dice, para poder estar, muchos que están aquí en Venezuela, que se pueden sentir identificados, otros que están fuera del país, o que quieren hablar con esas altas diáforas que existió, o todas esas personas que se fueron a otros lugares a buscar nuevas oportunidades, resulta que la comunicación ha sido de esta forma, y a nuestros abuelitos les ha tocado. Yo, por ejemplo, les puedo contar una anécdota, que mi abuela no sabía mover un teléfono inteligente, y mi primita, que tenía dos años, que ni sabía hablar, era la que, tranqui, abuelo, déjene, sí, dale, llama, listo, le ponía todo, y ella era la que le cuadraba la videollama, y uno, ¿qué? Bueno, así van aprendiendo poco a poco, pero una fecha muy importante que celebramos el día de hoy es el Día del Educador en Venezuela, y felicidades a todos los educadores, docentes, que nos están viendo, que están disfrutando junto a la tizana, y en su día les enviamos un abrazo y un beso enorme. Vamos a hablar un poco más sobre esta celebración. Así es, yo creo que ellos son nuestros padres, son las personas encargadas después de casa, e incluso llegan a pasar más tiempo con nosotros desde en un momento determinado en nuestras vidas. Hoy, 15 de enero, en Venezuela se celebra el Día del Maestro, como bien lo comentabas, Alejandro, una fecha que permite reconocer la importante labor de los profesionales, de los educadores, de los pedagogos del país, y que se aprovecha para recordar a grandes profesores como Andrés Bello, Luis Beltrán, Prieto Figueroa, y entre otros que fueron grandes. Bueno, la historia de este día se remonta a Génesis, al año 1932, durante la dictadura de Gómez, cuando un grupo, precisamente, de educadores, se reunieron con la finalidad de defender esos derechos laborales de los maestros y poder optimizar la educación en Venezuela. Trece años después de ese primer encuentro, el presidente Medina Angarita decretó este día, 15 de enero, como ese Día del Maestro. Actualmente, con la nueva normalidad provocada por la pandemia del COVID, los maestros en nuestro país y el mundo han asumido un papel relevante para lograr que los niños y los adolescentes continúen con sus labores académicas desde casa. Bueno, desde la Tizana también, felicitamos a todos los docentes de nuestro país que luchan contra las adversidades para compasión y amor, por supuesto, formar a las nuevas generaciones. Bueno, un abrazo de agradecimiento caluroso para ellos. Así es, bueno, y aprovechar también, bueno, a todos los maestros, como bien decíamos al principio, que muchas veces les toca también asumir el rol de papá y mamá en ese momento. Quizás no son papá y mamá directamente, pero pasan incluso mucho más tiempo, o pasaban en una realidad totalmente antes del 2020, o pasaban mucho más tiempo con los más pequeños de la casa. Incluso, bueno, les ha tocado montarse en el burro y tomar las riendas del asunto vía tecnológica. Bueno, hablando precisamente de eso, de la parte tecnológica y también de la finanza, que son muy importantes, vamos a hablar de nuestro tema del día 2021. ¿Cómo superar la cuesta de enero? Yo creo que enero sería el mes más difícil para el tema de las finanzas después de todos los gastos de diciembre, pero llega este nuevo año y con él la famosa cuesta de enero, aunque este año la pandemia ha modificado nuestros hábitos, seguro hemos gastado un poco más en el que el mes de diciembre para de alguna manera celebrar estas fiestas de Navidad, pero bueno, nos llegó enero. Sí, así, porque uno dijo, bueno, nada, en diciembre vamos a poder compartir y ya que estuvimos tan encerraditos, ahora ha llegado este enero uno de los más duros de los últimos tiempos debido a la crisis que ha dejado el COVID, pero nos hemos detenido a mirar nuestra cuenta, los movimientos realizados el mes anterior. Ahí nos llevamos sorpresas y inevitablemente nos preguntamos, ay papá, esta es la pregunta del millón, literalmente, ¿cómo he podido gastar tanto dinero? Bueno, por esto el día de hoy vamos a estar conversando con todos ustedes ahí en casa sobre cómo podemos estructurar nuestras finanzas personales en este 2021, porque eso sí, siempre hay formas creativas de ganarle el pulso a esa temida cuesta de enero y hoy justamente vamos a estar hablando de esto. Exactamente, quizás muchas veces podemos saber este tipo de cosas, pero en este momento donde la tizana tenemos preparada este material para ustedes, bueno, nada, falta es planificación, reorganizar, nos dicen que la luna nueva uno tiene que reorganizarse, planificarse para que los próximos pasos sean con pie firme, ¿cómo es quien dice? Y avanzando un poco de información, vamos a avanzar precisamente con lo que va a traer precisamente la revista Estampas para este viernes, para este domingo, lo vamos a revisar más adelante, así que ya lo saben, muy pendientes con esto, porque nosotros en la tizana tenemos mucho contenido, apenas empieza. Así, en piedras empieza y empiece usted también ya a escribirnos a través de las redes sociales, arroba latizana.gb, arroba... Alejandro Carreño F. Arroba Génesis Rivas Oficial. Vamos a una hora de pausa, Venezuela, y ya regresamos. La Viernes a las 5 de la tarde por Globovisión. Seguimos y paramos nada de eso, porque la tizana pica y se extiende. Es que hoy viernes, como es costumbre, y que venimos de diciembre, casualmente, con todas esas recetas deliciosas, ricas, ese buen comer, que incluso tenemos aquí un aliado especial, y que siempre nos consiente que es Juan C. Para todas las personas que se quedaron con las ganas de probar algunas de esas recetas de diciembre, les tenemos este regalito especial. Así que vamos a disfrutar de lo que nos trae Juan C. para el día de hoy viernes, recordando una de estas recetas que no puede faltar en diciembre, para que la repitan en estos días de enero. ¡Ay, Dios mío! Hola, chicos, ¿cómo están en el estudio? Yo les tengo una receta a todos ustedes y en especial a todos nuestros televidentes que les va a gustar mucho. Es el tradicional ponche navideño que usted ve en esas películas de San Nicolás, de fantasía. Es lo que toman habitualmente todos los niños para esperar a San Nicolás o esperar al niño Jesús. Hoy vamos a hacer una versión especial aquí en la tizana para que todos ustedes la puedan hacer en su casa. Para ello, vamos a necesitar 200 gramos de flan, un litro de leche, una lata de leche condensada, una lata de crema de leche opcional, cuatro colucharadas de leche en polvo, cuatro amarillas de huevo, esencia de vainilla, canela, nueve moscadas y el jugo de su preferencia. ¿Cómo hacemos para hacer esta receta? Lo primero que yo hice fue elaborar el flan, 250 gramos, un litro de leche, lo preparé el día anterior y aquí lo tengo. Ya está todo cuajado, todo perfecto. Este es el ingrediente principal de esta receta y por eso es que es una bebida que le gusta tanto a los niños y a los adultos. Vamos a comenzar el procedimiento que es muy sencillo y es muy rápido. Ok, aquí ya tenemos el flan listo como dije, ya está preparado, repito, yo lo hice el día anterior para que cuaje mejor. Vamos a colocarlo aquí en la jarra de la licuadora, vamos a colocar una porción más o menos interesante, vamos a hacer la mitad, ¿les parece? Ok, vamos a colocar esto por acá para abrir espacio. Aquí tenemos cuatro amarillas de huevo, las estoy mostrando, las colocamos también en el envase de la licuadora. Otro que le encanta a los niños es que es otro ingrediente protagonista, la leche condensada, que es la que le da sabor a este rico ponche navideño. Vamos a colocar por acá, vamos a limpiar el borde y tenemos aquí un poquito de esencia de vainilla, vamos a ponerse un chorrito como dicen por ahí las abuelitas y un toquecito de canela. Hay gente que le coloca a este ponche y también un poquito de nuez moscada. También el sabor de la nuez moscada particularmente no me gusta mucho, pero eso es su preferencia. Yo sé que ustedes están pensando en la casa que a esto le falta algo, ya les voy a contar. Colocamos aquí, vamos a licuar. Bueno, y ya ha pasado más o menos unos 4, 5 minutos, vamos a apagar la licuadora y ya tenemos un ponche bastante cremoso. Vamos a servir una bonita jarra para llevar a la mesa. Habitualmente se sirve con, miren cómo queda esta tretura, miren esta belleza, qué provocativo este ponche navideño para celebrar estas fiestas tradicionales. Este año es un poquito atípico a todo lo que ha sido el año, pero tenemos razones para conmemorar, para celebrar, para brindar. Este es un ponche dedicado a todos los niños a la casa. Vamos a hacer aquí un plato, unos vasitos, le podemos colocar un poquito de hielo si queremos. Aquí en estado natural está chévere también, a temperatura ambiente como se dice. Otra acá. Y dos recomendaciones que les quiero dar. Muy importante, usted le quiere colocar sabor a este ponche navideño, si es para los niños y les quiere dar un sabor especial a fruta, puede usar un litro de jugo de fresa, un litro de jugo de naranja, un litro de jugo de rasno, lo que usted quiera. Lo va a agregar al licuado, va a quedar un poquito menos espeso, pero le va a dar un sabor interesante y un color bien bonito como tal. Ahora, querido amigo adulto, si usted quiere darle otro sabor especial, ustedes saben la sustancia que pueden usar o el líquido que pueden usar. Así que si usted quiere ver la receta completa, en Cocina con Juan C. Muchachos, esto es para ustedes en el estudio, saludos y vamos a comenzar a celebrar la vida, brindo por ustedes. Uy, qué delicia, definitivamente cómo uno disfruta de este tipo de recetas que nuestro Juan C. con las que Juan C. nos deleita todos los viernes, son deliciosas y sobre todo, bueno, podemos hacer como que un break y si comenzamos la dieta, una probadita no está de más. Y si es con ese delicioso poncho, por supuesto que sí. Recuerden las redes sociales arroba latizana que ve en Twitter, en Instagram, en todas las plataformas para que interactúen con nosotros y nos envíen esos comentarios. Nosotros tenemos que ir